Radio Libertad 570M te presenta Derecho al Cambio, tu programa sobre derechos humanos, un podcast realizado por jóvenes y para jóvenes, porque todos y todas tenemos Derecho al Cambio. Bienvenidos y bienvenidas a Derecho al Cambio, hoy es nuestro tercer programa y vamos a hablar de feminismo con la activista, feminista y estudiante de ciencias políticas, Paula Rodríguez Amador. Como siempre, bueno, yo soy Tomás Josué Padilla Leiva y también nos acompaña Valentina Palacio. Entonces, bueno, chicas, un gusto estar acá con ustedes dos. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Hola, estoy muy emocionada de estar aquí y espero que este programa sea súper provechoso. Bueno, sí, para mí también es un gusto estar con ustedes y yo creo que este programa, bueno, así de forma introductoria para quienes nos escuchan, cuando iniciamos la preproducción de este programa, por ahí tuvimos la duda, ¿de hicieron un programa polémico o no? Y bien es que eso nos generó como también unas cuestiones ahí de introspección al equipo, porque decíamos, es polémico, pero no debería serlo, ¿verdad? Bueno, entonces, para eso creo que es bueno que estemos dando este espacio para ir iniciando con estas conversaciones y que quienes nos escuchan y se vayan informando de las cosas. Bueno, para iniciar tenemos una serie de preguntas para ti, Pau, para ir empapando a los radioescuchas con lo que es feminismo. Entonces, yo te voy a preguntar así, de buenas a primeras, ¿qué es feminismo? Y si vos puedes decir qué es y qué no es, tal vez como, porque hay varias interpretaciones, ¿verdad?, que andan ahí por las redes sociales y las calles. Entonces, de ahí, eso sería la primera pregunta para iniciar este tema y el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, como vos lo planteaste, sí puede ser como un tema que genere demasiadas discusiones y que estas se pongan en contraposición, ¿verdad? Muchas veces tendemos a creer que el feminismo es lo opuesto al machismo, pero realmente no tienen ninguna comparación, ¿verdad? Son dos cosas que se contraponen. Entonces, yo diría que el feminismo es una teoría política y un movimiento social cuyos ideales emanan de la justicia, ¿verdad? Es articulado por mujeres que al elaborar un análisis sobre la realidad de la que son parte, toman conciencia de las opresiones que viven por el simple hecho de ser mujeres y de esta forma optan por articularse con el fin de desaparecer estas discriminaciones para efectuar un cambio en la sociedad. Y también es importante recalcar que se debe hablar de feminismo, ya que si solo lo mencionamos en singular, se puede incurrir en una simplificación de diferentes pensamientos, trayectorias e ideologías. Ok, ok. Entonces tenemos... Entonces, sí. Ok, no, está buenísimo. Me encanta. Lo que... Bueno, voy a nada más retomar lo último que dijiste con respecto a feminismos, ¿verdad? Porque, al menos yo en la academia, sí he escuchado que hay varios tipos de feminismos y esta pregunta... Bueno, yo quiero saber, ¿hay feminismos que se contraponen, que son contradiscurso entre ellos o, por lo general, todos son parte de un gran colectivo feminista? Vamos a ver, este... El feminismo empezó, ¿verdad?, siendo un feminismo liberal con las sufragistas o incluso las de la Revolución Francesa, que fueron las precursoras, por decirlo así. Sin embargo, el feminismo liberal se ha venido aliando estos días con un discurso neoliberal, ¿verdad? Que el discurso neoliberal está en contra de todas las presunciones de igualdad y de justicia en estos tiempos. Por ejemplo, vamos a ver, un feminismo liberal se contrapone a uno radical en el tema, por ejemplo, de la prostitución. Porque, vamos a ver, para las feministas radicales, la prostitución implica una mercantilización del cuerpo de las mujeres. Entonces, si yo como mujer no tengo la necesidad de prostituirme para subsistir, no sería justo que otra tenga que hacerlo, ¿verdad? Pero el feminismo liberal nos dice como que cada mujer es dueña de su propio cuerpo y tiene la libre elección de hacer con él lo que quiera. Pero vamos a ver, si nos ponemos a cuestionarlo, podríamos pensar que la prostitución es un mecanismo de supervivencia para el sistema neoliberal que es altamente vulnerable, que es altamente violento, perdón, con las mujeres más vulnerables. Ah, ok, ok. No, este... En realidad, bueno, por lo menos para mí, como desde mi posición y privilegio de hombre, ¿verdad?, sí esclarece un poco ese discurso a veces que tienen ciertos sectores machistas en los que dicen que más bien el feminismo es contradictorio entre sí y demás y tiende a desubicarlo a uno de lo que es y no es. Y creo que sí es importante irnos dando cuenta precisamente de qué es esto, feminismo liberal y demás. Entonces, sí, bueno, primero gracias por esa respuesta. Y, bueno, tengo entendido que Valentina tiene otra pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, Paola, yo te quiero preguntar, y ya que hablamos más o menos de qué es el feminismo en sí, ¿cuál sería la meta del feminismo? Bueno, de forma sintética es relacionarse en igualdad con los hombres, ¿verdad? Es que ya tenemos acceso a muchas cosas debido a la lucha feminista que ha habido desde hace 300 años atrás. Podemos ver que todavía existen brechas a nivel de empleo, brechas financieras, ¿verdad?, con acceso a crédito para poder subsistir. Y, además, podemos ver que el hecho de ser mujeres todavía significa un nivel de subordinación con respecto a los hombres. Entonces, de forma sintética sería abogar por esa igualdad. Gracias, sí, igual me parece interesante porque veo que existen muchos discursos donde la gente dice que el feminismo, en lugar de buscar la igualdad, lo que buscas como la supremacía de las mujeres y poner las mujeres por encima del hombre. Existe como esa confusión. Sí, eso es realmente cierto, ¿verdad?, pero si nos ponemos a pensar, las mujeres no tenemos ningún privilegio que nos proteja con respecto a los grandes privilegios que tienen los hombres para absolutamente todo en los diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? Este, no, bueno, es, primero, para mí es como un baldazo de agua fría, ¿verdad?, porque yo he escuchado en muchos espacios compañeros, gente que uno conoce y demás, negar precisamente la existencia del machismo y, por ende, la del patriarcado, ¿verdad? A mí me genera como un poco de, digamos, risa el que hagan este tipo de cosas porque yo siempre he pensado que el uno reconocer las cosas es hacerse responsable y el hecho de que no reconozcan el privilegio de hombre o tal vez que el patriarcado ha existido y todavía existe como tal, me hace pensar que tal vez nada más no les interesa ceder ese privilegio o se sienten mal de responsabilizarse, entonces, por ende, no tienden a aceptarlo ya que, bueno, tal vez yo desde mi perspectiva de hombre he escuchado esto que voy a preguntarte mucho bueno, esto que te voy a preguntar lo he escuchado mucho y es si los hombres pueden o no ser feministas eso siempre ha sido como un debate fuertísimo que he escuchado en varios espacios recientemente han habido varios, he visto varios hombres autoproclamarse feministas en redes sociales y manifestarse con ciertas cosas que tal vez pertenecen más que todo al movimiento feminista pero en sus redes sociales entonces a eso viene la pregunta ¿pueden los hombres ser feministas? porque parece que ellos, que los hombres queremos estar en todo, ¿verdad? y me incluyo porque también soy hombre y yo soy parte del machismo y demás y lo perpetúo pero quiero saber si realmente es contradictorio a nivel de conceptos o de ahí si estará bien aplicado entre comillas, no sé ok, bueno, con respecto a eso yo siempre tengo una respuesta demasiado inmediata, seca y tajante que es no pero voy a justificarla, ¿verdad? ok bueno, vamos a ver la sujeta política del feminismo somos las mujeres, ¿verdad? entonces, como lo dije ahora existe todo este sistema patriarcal del cual emanan diversas formas de discriminación en contra de las mujeres, ¿verdad? ok entonces, si partimos de un discurso donde decimos que existe este sistema que privilegia a los hombres con respecto a las mujeres si incluimos a los hombres como sujetos políticos de esta lucha no tendría sentido, ¿verdad? ok y yo siempre planteo este ejemplo por ejemplo, si hay una manifestación de un movimiento obrero ustedes no ven a los obreros marchando con sus patronos, ¿verdad? no tendría mucho sentido entonces, ¿por qué los hombres marcharían con nosotras, verdad? si estamos reivindicando la opresión que siempre han ejercido con nosotras porque a pesar de que los hombres no sean violentos vamos a ver siempre va a existir este privilegio patriarcal con respecto a nosotras y el machismo siempre se va a reproducir porque son prácticas cotidianas y muchas veces no somos conscientes de que estamos viviendo bajo el yugo del machismo pero siempre está ok, entonces sí la respuesta tan antes, ¿no? y claramente, bueno, ya como vos nos explicaste este de ahí, ¿no? lo que bueno, tal vez esto va para el siguiente bloque pero a mí sí de ahí me genera tal vez no una incomodidad pero me deja la espinita entonces decir o bueno, he escuchado varios discursos que es ¿cuál es el papel del hombre, verdad? en la lucha feminista y en base a tu respuesta yo ya puedo decir no hay ningún papel más este no somos feministas este pero sí bueno, yo sí soy de los que creen que tenemos que generar nuevas masculinidades ¿verdad? pero eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque entonces ya volvemos ya volvemos con Derecho al cambio por seguridad de mi salud y la de mi familia yo me quedo en casa el COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite solo si usted lo permite este 2020 ha sido un año muy diferente la educación cambió de un momento a otro tuviste que quedarte en casa contactarte con tus compas por mensajes o videollamadas y continuar estudiando a distancia sabemos que la situación no ha sido fácil y que muchas veces has sentido estrés inseguridad y angustia lo bueno es que profes familias y comunidad se han unido para transformar y fortalecer la educación y sobre todo para estar ahí con vos ¡animate! porque pronto regresaremos a las aulas y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos hoy más que nunca la educación nos une un mensaje del MEP y PROEDUCA un proyecto financiado por la Unión Europea estamos de vuelta con Derecho al Cambio buenas buenas estamos de vuelta con Derecho al Cambio en nuestro programa de feminismo y bueno Paula ya nos dio más o menos no más o menos no nos dio una muy buena explicación de lo que es el feminismo sus metas y también parte de sus retos y nos dejó de una vez claro caballeros amigos compas que no podemos ser feministas pero eso lo vamos a estar tocando más adelante bueno continuando con las preguntas tengo entendido que Valentina tiene una sí bueno a mí la siguiente pregunta también me genera mucha duda porque es algo que he visto mucho en redes sociales y es que muchas mujeres dicen que el feminismo no las representa que no se consideran feministas entonces mi pregunta es si todas las mujeres deben ser feministas y si también pasa muchas veces que las mujeres dicen no es que yo no soy feminista eso no me representa pero muchas veces con sus acciones de sororidad etcétera etcétera o sea mi pregunta es si yo puedo decir que soy feminista o con mis acciones también aunque no me diga que soy feminista con mis acciones también puedo hacerlo si se entiende la pregunta si si la entiendo bueno yo creo que voy a tomar como base lo que dije hace un ratito verdad que vamos a ver el feminismo implica una toma de conciencia de las opresiones que vivimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres entonces considero que para declararse feminista hay que cuestionar el origen de esas subordinaciones verdad entonces si yo no me las cuestiono entonces es muy difícil que yo pueda como decir que soy feminista si no puedo como lograr realmente saber cuál es la finalidad de esta teoría política o de este movimiento y también hay que contemplar la desigualdad que existe en el mundo no todas las personas tenemos el mismo acceso a información verdad entonces muchas veces este no es que no queramos informarnos sobre algo sino es que no tenemos los medios como para accesar a esos datos entonces este vamos a ver si una mujer dice que no es feminista probablemente existan razones por las cuales lo dice y tal vez desconozca realmente este la finalidad porque se ha esparcido demasiado el discurso de que es lo opuesto al machismo entonces obviamente si si se aboga por la supremacía de un hombre o de una mujer por encima del otro yo también estoy en desacuerdo con eso verdad pero este a lo que voy es que vamos a ver si yo le pregunto a cualquier mujer que por ejemplo no tenga acceso a esa información y le digo si a ella le parece justo que las mujeres tengan una doble jornada laboral en donde tengan que trabajar en un lugar donde reciban un salario y después vengan a la casa a realizar labores domésticas que no son remuneradas y que los hombres no tengan que hacer eso probablemente ellas se den cuenta de que eso no es justo pero no lo están asociando con que eso sea feminista verdad entonces yo considero que eso va más o menos por ahí y aunque las mujeres digan como que no son feministas igual nuestra lucha es por nosotras y por ellas también sí claro igual bueno yo no sé qué tan ligado esté también de que bueno no todas las mujeres sufrimos las mismas opresiones verdad eso hay que tenerlo también claro entonces también pienso en cómo muchas mujeres tal vez no se sienten 100% identificadas con el movimiento tal vez porque no han sufrido esas opresiones en su vida de alguna manera todas las sufrimos pero como te digo unas más que otras entonces creo que también eso influye mucho tal vez el tanto informarse sobre lo que realmente busca el movimiento como si yo qué tanto yo he sufrido esas opresiones no sé qué tan relacionado esté sí claro puede estar muy relacionado y también vamos a ver este muchas personas no están conscientes de que viven bajo el patriarcado verdad no lo cuestionan entonces este vamos a ver si yo estoy acostumbrada a ver a una a generaciones pasadas este de servirle a los hombres de mi familia para mí eso va a ser normal entonces yo probablemente no sienta que dice me están reprimiendo mis derechos que me están tratando de una forma diferenciada con respecto a los hombres de mi familia verdad también este pesan demasiadas realidades y demasiados contextos de hecho para definir el simple concepto de patriarcado tenemos que contemplar todas esas cosas los contextos las formas de vida las identidades las tradiciones creo que todo eso juega un papel muy muy importante este bueno yo bueno quiero que ahorita más tarde retomemos tal vez esto que esta conversión que estaban teniendo porque hay varias cosas que me surgieron hay dudas pero más adelante las vamos a retomar para terminar el bloque de las preguntas generales que tenemos para ti Pau hay algo que yo he escuchado mucho a lo largo de bueno de mi vida universitaria y he visto ya también en varios espacios que se habla de olas del feminismo y he escuchado inclusive discursos en contra de una ola del feminismo en específica pero las demás estaban bien o que la gente habla como de el feminismo de antes tal cosa pero es que las nuevas feministas entonces a mí me gustaría tal vez que nos expliques brevemente las olas del feminismo y tal vez en el próximo bloque vamos a hablar en base tal vez de por qué surgen estas críticas a otras olas y además y también bueno tal vez respondeme esa pregunta y luego continúo wow esa pregunta es demasiado compleja porque explicarlo brevemente sería omitir un montón de cosas pero voy a tratar de ser lo más sintética posible ok bueno este entonces vayámonos al origen del feminismo verdad el feminismo nació en el siglo 18 entonces podemos decir que es contemporáneo con la revolución y los ilustrados en Francia de hecho una autora feminista llamada Amelia Valcárcel se refiere al feminismo como un hijo no querido de la ilustración verdad entonces en este contexto verdad de la revolución francesa tenemos a una precursora del feminismo que se llamó Olympe de Gouche Olympe de Gouche verdad que es un nombre traducido en español ella hizo la declaración de los derechos de la ciudadana y este en ese tiempo obviamente ella era demasiado criticada por tener tantas pretensiones para las mujeres en ese entonces verdad ella era una mujer sumamente pretenciosa para esos tiempos porque se comportaba como un hombre le decía al papá verdad el papá de hecho le escribió una carta diciéndole como Olympe usted tiene que calmarse porque si las mujeres llegan a ser líderes como los hombres entonces en qué lugar vamos a quedar nosotros verdad como una posición demasiado manipuladora y victimizante este y que buscaban los feministas de la primera ola buscaban acceso a la educación al trabajo al voto de hecho muchas estaban en contra de la prostitución y otra de las precursoras importantes fue Mary Wollstonecraft que ahí les voy a tirar un dato curioso de Mary Wollstonecraft ella este ella estuvo casada con uno de los precursores del anarquismo con Godwin y tuvieron a una escritora muy famosa que se llamó Mary Shelley que ustedes saben qué libro escribió Mary Shelley escribió Shell ay no no lo recuerdo Frankenstein así es Frankenstein sí 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 ajá interesante no muy buen dato ese lo voy a lo voy a escribir acá para tenerlo presente sí y bueno no se puede decir que por ejemplo las mujeres no hayan denunciado estas opresiones antes que no tuvieran los mismos accesos a derechos que los hombres sino que vamos a ver el feminismo como lo he reiterado varias veces cuestiona el origen de la subordinación femenina entonces antes del surgimiento del feminismo a pesar de que las mujeres ya lo habían denunciado esas quejas no se consideran feministas como tales porque no cuestionan el origen de esa subordinación y tampoco se había articulado un pensamiento destinado a volver a obtener los derechos o recuperar los derechos que se les fueron arrebatados a las mujeres entonces eso era de forma sintética lo que lo que buscaba en la primera ola y creo que voy a volver a recubrir a Mary Wollstonecraft porque hice como énfasis en algo muy poco pertinente con respecto a ella porque tiene cosas mucho más interesantes entonces ¿verdad? ok este sí Mary Wollstonecraft volviendo a ella ¿verdad? ella fue una de las precursoras como lo dije y empezó a hacer textos ¿verdad? cuestionándose esta subordinación y obviamente también fue muy criticada ¿qué más? fue una de las pioneras y creo que con eso voy a cerrar la primera ola ¿verdad? surgió en el siglo XVIII en el siglo de la ilustración fue el hijo no querido de la ilustración pero igual pudo seguir hacia una segunda ola la segunda ola se caracteriza por las sufragistas ok de hecho este hay algo muy curioso en la segunda ola porque en 1848 surgió el manifiesto comunista ¿verdad? entonces ese año fue un año súper revolucionario ¿verdad? pero este señor que conocemos nada más y nada menos como Carlos Marx decía que el origen de la subordinación de las mujeres era producto de la opresión capitalista o sea para él esas cosas eran lo mismo no existía como el patriarcado ¿verdad? que era consustancial a este a este modo económico que es el capitalismo porque bueno siendo honestas y honestos si si el patriarcado no le sirviera el capitalismo ya se lo hubiera volado desde hace un montón y y bueno entonces en 1848 pasó eso del manifiesto comunista y además se hizo la primera asamblea pública de mujeres en Nueva York se llamó la declaración de los sentimientos o declaración de Seneca Falls y obviamente no se le dio la importancia como el manifiesto comunista este hecho fue llevado a cabo por la feminista Elizabeth Cady Staten que convocó a 100 personas y en su mayoría eran mujeres de varias asociaciones y organizaciones políticas del ámbito liberal entonces ahí se se reunieron y bueno esto esto de sufragismo a mí me llama demasiado la atención porque bueno hoy en día vemos a mucha gente diciendo como ay las feministas son demasiado violentas deberían ser como las feministas de antes que andaban un guarda infante de metal y unas en aguas que les tapaban los tobillos ¿verdad? pero esas mujeres eran demasiado peligrosas o sea que ustedes las vieran en vestido en tacones y en aguas ustedes de verdad deberían tener cuidado ellas porque gracias al sufragismo pudimos ver como una nueva forma de manifestarse ¿verdad? ellas interrumpían a los oradores haciéndoles preguntas sistemáticas hacían huelgas de hambre practicaban el autoencadenamiento tiraban panfletos reivindicativos por todas partes si eran si eran bastante radicales exacto esta imagen esta imagen que tú mencionabas precisamente las feministas de antes tal y tal cosa se cae por completo yo creo que igual todo hay que contextualizarlo en aquel momento eso era demasiado radical y decían uy no es que están locas igual que ahora todo hay que ponerlo en el contexto cada ola en su momento rompió los esquemas fue algo así como wow esto no puede estar pasando entonces está así sí sí incluso si lo enmarcamos ahora esas acciones o sea la gente diría como esas no son formas de manifestarse incluso oye son formas muy impresionantes o sea y sería como una noticia sensacionalista por excelencia como las feministas tiraron no sé panfletos mientras hablaba el presidente o algo así ajá ajá sí un escándalo completamente ¿verdad? ajá exacto y encadenarse a lugares o sea ahora la gente se rasga las vestiduras porque se raya como alguna infraestructura de una institución pública ¿verdad? o privada y para la gente eso es súper transgresor pero antes las mujeres literalmente se encadenaban en las infraestructuras y pasaban hambre por días sí bastante fuerte en realidad simplemente son distintas formas que van surgiendo de manifestarse exacto exacto y el movimiento sufragista también vino a resignificar el concepto democracia porque de la ilustración y de la revolución francesa surgió este concepto de fraternidad ¿verdad? y etimológicamente fraternidad hace referencia como a la hermandad entre hombres y las feministas sufragistas cambiaron este concepto de fraternidad por el de solidaridad que posteriormente acuñó la democracia ok no qué buen dato eso porque yo sí bueno también por la por la tradición universitaria norteamericana siempre había comprendido que las fraternidades eran sólo de hombres y eso era algo que yo decía pero en la en la revolución francesa la fraternidad no era verdad tal vez uno ahí comparando los conceptos y con un poco de vacíos de conocimiento yo decía esto no puede estar bien pero ya ya ahora que tú lo mencionas esclarece bastante las cosas no sé si bueno no sé si tenés algo más que decir sobre la segunda ola y los sufragistas o continuamos con la tercera ola en realidad a mí me está encantando si usted quiere extenderse más puede extenderse más tenemos tiempo así que sí ok bueno voy a mencionar una particularidad de la segunda ola y es que vamos a ver en la segunda ola estuvo marcada por la segunda guerra mundial ¿verdad? los hombres se fueron a combatir a otros territorios y las mujeres fueron quienes ocuparon esos trabajos entonces cuando los hombres regresaron después de la guerra las mujeres otra vez fueron desplazadas al ámbito del hogar lastimosamente entonces por esos tiempos podemos ver como una baja en el feminismo por decirlo así el feminismo estuvo como en cierta forma un poco desarticulado debido a eso y volvió a retomar fuerzas con Simón de Bubá ok ok interesante y ¿por qué volvió a retomar fuerzas con Simón de Bubá? Simón vino a a decirnos que este ser mujer no sea sexinante ¿verdad? como haciendo referencia a estas este concepciones masculinas de lo que es ser mujer o sea la sociedad fue la que se inventó que era una mujer exacto entonces vamos a ver y ese texto se hizo demasiado demasiado popular y bueno cuando yo hago referencia digamos a que Simón de Bubá dice que ser mujer no se nace se hace mi interpretación es que digamos no hay una explicación biológica en lo que realmente somos las mujeres sino que ella se está haciendo referencia a nuestra situación política en el mundo en la historia y que esa historia de verdad no emana de nuestro sexo sino de una construcción cultural sobre la sexualidad entonces no es como que seamos personas de un sexo eso fue lo que yo interpreto de Bubá ok no bastante interesante bastante interesante si bueno creo que las interpretaciones pueden variar dependiendo de los sectores que las escuchen y demás pero o de los movimientos como tal pero si me parece muy valiosa al menos tu interpretación que personalmente yo nunca lo oía me había puesto a analizarlo entonces si me parece muy relevante bueno o me parece muy interesante de verdad el papel a nivel político y social bueno no sé si quieres continuar con las otras olas o tienes algo más que agregar yo creo que ya podemos embarcarnos en la siguiente ola perfecto ok bueno la tercera ola la verdad está muy marcada por las feministas radicales y la diferencia del feminismo radical tanto de la primera ola como de la segunda ola como de las feministas radica en su interés verdad por la sexualidad de hecho esta feminista carol harnisch feminista radical creo que estoy pronunciando super mal su apellido perdón ella planteó esta frase de lo personal de lo personal es político aunque ella dice que ella no la dijo pero todo el mundo se la atribuye o sea la primera vez que esa frase se hizo popular fue a través de ella por eso es que se le atribuye pero ella dice como que no como de su autoría por decirlo así ok y entonces este esta consigna por decirlo así este lema viene como a cuestionarse este binarismo de lo público y lo privado ¿verdad? viene a politizar lo privado entonces nos damos cuenta que todas esas opresiones que viven las mujeres en sus casas ¿verdad? no son casas aislados sino que son productos de un sistema que se llama patriarcado de hecho fue en la tercera ola donde se le puso nombre a ese sistema de opresión con este la denominación de patriarcado y este la tercera ola se caracteriza por las reivindicaciones a nivel sexual ¿verdad? este se da como más auge a esta lucha por el aborto y también se genera ese quiebre que mencioné antes con este tema de de la prostitución y la autonomía del cuerpo de las mujeres ajá ajá ok eso también está ligado un poco a la teoría queer eh sí vamos a ver la teoría queer surgió en los años ochenta pero yo soy una persona muy crítica de la teoría queer y eso es como un debate que yo siempre ok tal vez entonces en este programa de hoy no nos metemos por ahí nos esperamos tal vez en otro momento explicarlo pero no no pero en realidad tal vez mi pregunta no fue atinada al tema al que venimos ¿verdad? pero vamos a dejarlo por otra ocasión o sea puedes venir en más programas no hay problema no pero yo creo que alguien probablemente les pueda hablar con mayor propiedad de la teoría perfecto sí ok salvados sí bueno entonces entonces estamos en la tercera ola este con esto de la cocina de los personales político rompe la dicotomía público-privada y politiza lo que es la vida privada y me imagino que con todo esto también se politiza lo que es la violencia en la familia ¿verdad? que esto siempre está visto como algo privado que aún así se sigue respaldando cierto discurso de violencia familiar este eso es nada más una suposición mía no sé si será cierto ¿verdad? y yo he escuchado que se habla de una cuarta ola del feminismo estamos en una cuarta ola del feminismo si no si estamos ¿qué es? ¿cuáles son sus principales no sé consignas o ofrentes de lucha? la cuarta ola del feminismo es el feminismo por decirlo así del siglo XXI y vino con el cyberfeminismo o ciberfeminismo ¿verdad? es la primera vez que lo escucho yo eso entonces sí yo también sí ¿qué es? ¿en serio la primera vez que lo escuchan? sí es la primera vez que lo escuchamos estoy así como es sí yo de verdad no lo he escuchado antes e inclusive bueno estudié ciencias políticas ¿verdad? en la universidad de Costa Rica llevo un curso de género de equidad y no nunca he escuchado eso yo creo que si yo lo he escuchado lo he escuchado como una vez pero realmente no es que realmente vamos a ver como por decirlo así la tercera ola concluye con el cyberfeminismo y este ha sido un tema de debate o sea mucha gente considera que vamos a ver no estamos ante una cuarta ola y mucha gente sí entonces a veces teóricamente no se conceptualiza una cuarta ola per se ¿verdad? ajá 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 entonces este eh disculpa no disculpa que te interrumpa entonces esto del cyberfeminismo fue lo que hizo como tal vez un punto de aparte pero que no todo el mundo considera punto de aparte tengo entendido pero entonces contame a mí contanos a mí a Valentina a quienes nos escuchan ¿qué es esto del cyberfeminismo? es que vamos a ver cuando hablamos de la cuarta ola se caracteriza más como por una participación digital en los espacios este virtuales ¿verdad? en la virtualidad suena como demasiado posmo pero en realidad lo es ajá sí es cierto es cierto sí a través de estas plataformas se pretende luchar contra los sistemas patriarcales y se ha utilizado mucho para denunciar la violencia que vivimos la desigualdad la discriminación ajá y bueno también trata de crear como una igualdad efectiva entre hombres y mujeres pero obviamente hay que ser críticos de todo ¿verdad? críticos y críticas y bueno también plantearlo meramente en un espacio digital que también representa una brecha en el acceso para todas y todos es cuestionable en ese sentido ¿verdad? porque como mi feminismo se va a basar en la necesidad de que exista como una plataforma para yo poder ser activista claro y en un mundo en el que no todo el mundo tiene un acceso a la tecnología es una realidad la tecnología también está muy ligada al acceso económico entonces también me imagino que también por ahí va la discusión exacto exacto pero sí por eso este tema es muy debatible de que existe la cuarta o la tercera ok sí ya veo por qué porque de hecho eso es lo que yo decía que yo he escuchado a veces que se habla una cuarta ola pero así no voy a decir mentiras porque jamás sino que se debate se debate mucho entonces por eso era que yo te preguntaba que dije ¿verdad? pero no creo que vamos a cerrar por acá este bloque no es porque quiera cortar el tema es por tema de tiempo porque bueno yo por mí me quedo acá cinco horas conversando con ustedes dos chicas pero de ahí este no podemos ¿verdad? de momento y hay que avanzar con el tema y tal vez sacar unas cuantas conclusiones para quienes nos escuchan pero entonces este voy a cerrar bueno vamos a dejar acá este bloque para dar una pausa y pronto lo que voy a cerrar como que teóricamente teóricamente yo diría que no hay una cuarta ola pero este vamos a ver como en el contexto del activismo por ejemplo si nos enmarcamos en el contexto español en España si hablan de una cuarta ola que se enmarca como en este contexto de la virtualidad yo no sé yo no sé hasta qué punto ya que tal vez no se puede considerar como una ola como tal todo lo que está pasando sí podría considerarse como los antecedentes de una cuarta ola todo lo actual, ¿te refieres? exacto, sí bueno, esas dudas ya a mí me están diciendo vamos para otro programa para tratar de sí, sí, debatir estas cosas, no bueno ahora sí voy a hacer la pausa está bien y bueno, ya regresamos con un poco más de Derecho al Cambio ya vuelve Derecho al Cambio aquí en Radio Libertad compartimos contenidos que amplían tu mente Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales Durante la pandemia del COVID-19 seguimos pendientes de vos si durante este tiempo estás experimentando alguna situación de violencia con tu pareja o expareja hostigamiento sexual en tu lugar de trabajo o has sufrido violencia sexual por parte de un familiar o extraño llama al 911 o busca asesoramiento en la Delegación de la Mujer para más información visita seguimospendientesdevos.inamo.go.cr un mensaje de Inamo y de Naciones Unidas colaboración de esta emisora asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión Volvemos con Derecho al Cambio aquí en Radio Libertad Estamos de vuelta a Derecho al Cambio y hemos tenido bueno una conversión bastante interesante acá con Paula y Valentina se han tocado temas que bueno en lo personal a mí me gustan mucho y espero que ustedes quienes nos escuchan los estén disfrutando de igual forma hace un rato hablamos con Paula sobre el papel de los hombres en el feminismo y dejamos algo en claro y es que los hombres no podemos ser feministas pero hay algo que yo sí quiero saber y es cómo los hombres podemos luchar contra este patriarcado que afecta a las mujeres y también en una parte a los hombres entonces más allá de ser o no feministas es porque ya sabemos que los hombres no podemos serlo la pregunta es cómo podemos luchar contra el patriarcado ok eso se puede responder empezando por revisar actitudes y señalar las actitudes machistas machistas de otros en el entorno ¿verdad? porque vamos a ver por ejemplo por mucho que a mí me indigne la discriminación que sufren las personas no voy a decir indígenas porque es una es un concepto muy colonial voy a decir pueblos originarios por más que me indigne a mí las discriminaciones que sufren las personas de pueblos originarios ¿verdad? yo voy a seguir siendo una persona que no formo parte de ese colectivo ¿verdad? entonces por lo tanto jamás voy a ser sujeta política de la lucha indígena pero eso no quiere decir que yo no pueda apoyarlos y que me ponga este a a la lucha por sus derechos o sea yo puedo llorar pegar gritos patalear porque por decirle a alguien como que yo no discrimino a los indígenas ¿verdad? como decir yo no discrimino a los indígenas o como dicen los hombres yo no soy machista entonces por ese hecho que usted diga que usted no es machista no es como que tengamos que admitirlo en el movimiento ¿verdad? porque eso no aporta nada ¿me doy a entender? ¿verdad? y muchas veces nos encontramos como con estos estos hombres ¿verdad? que dicen que son aliados y que tienen la excusa de protegernos de que nacieron para cuidarnos ¿verdad? como ustedes entenderán esta este comentario que acaba de decir y va a un hecho muy puntual ¿verdad? claro de la actualidad exacto que se dice popular en redes ¿verdad? y bueno usan esto ¿verdad? para atacar a otras mujeres como ok yo soy feminista entonces yo puedo atacarla a usted porque yo nací para defender a las mujeres que si son feministas por decirlo así ¿verdad? entonces por muy en desacuerdo que yo pueda estar con algún comentario abiertamente misógino si yo soy hombre ¿verdad? este yo yo voy a ser sujeto político del feminismo espero haberme dado a entender con este ejemplo es algo muy del cuerpo muy orgánico siento yo o sea vos realmente por muy indignado muy en contra que estés no podés ser parte de porque vos no sentís la opresión como tal y como es es lo que vos mencionabas especialmente de los pueblos originarios por mucho que me duele y mucho que esté en desacuerdo yo no puedo ser parte de los pueblos originarios como tal es contrario a lo que a mi colectivo pertenencia al menos así lo interpreto yo no sé si estaré tomándolo bien exacto es precisamente no apropiarme de una lucha de la cual yo no soy la sujeta política porque lo que puedo hacer es revisar cómo mis actitudes están contribuyendo a invisibilizar un colectivo y a que se les quiten sus derechos o sea preocuparme por lo que yo estoy haciendo en detrimento de otras personas ¿verdad? es algo como muy personal y no atribuirme una lucha que a mi no me pasa por el cuerpo ok si entiendo algo que quiero mencionar en base a lo que dijiste y hemos mencionado es que también esta visión de que los hombres tenemos la responsabilidad de proteger a las mujeres también es machista porque y esto lo estoy diciendo yo tomas ¿verdad? porque se parte del supuesto que las mujeres ocupan protección y si vivimos una sociedad que en efecto violenta a las mujeres no es no es no hay ninguna facultad masculina que nos haga estar por encima de ellas como para nosotros darles la protección eso eso también es una excusa del machismo tal vez siento yo y he visto muchos compañeros protagonizando como tal en este tipo de espacios pero nada más eso es una nota al pie no quiero interrumpir a Paula que está dando cátedra acá entonces bueno no sé si continuamos y y si tienes algo más que decir o si no voy con la siguiente tal vez conclusión en relación en relación a eso que vos acabas de decir que siento que justamente ese sentimiento de protección hacia las mujeres emana de un paternalismo como como las mujeres me pertenecen o también que mi concepción sea que las mujeres son inferiores yo tengo que protegerlas precisamente por eso pero en realidad si nos ponemos a cuestionar las dinámicas en las relaciones de los hombres y las mujeres realmente quienes mantienen como el mundo en pie son las mujeres o sea si las mujeres todas las mujeres del mundo se van a paro y no hacen sus funciones en un día les juro que se cae todo el sistema capitalista se lo juro ajá yo soy de los sociales creyentes de que el sistema capitalista está basado en opresión de diferentes colectivos y grupos de ahí y un grupo tan significativo como lo es las mujeres que son la mitad de la población si no es que más según ciertos datos todo se para todo entonces sí me parece muy interesante eso y sé que van a haber reacciones tal vez de varios hombres diciendo no los hombres también si los hombres paramos todo se para es probable sí pero el peso en responsabilidades es muchísimo mayor en las mujeres que los hombres y eso es muy cierto claro y con actividades me refería no solo a las asalariadas ¿verdad? sino a actividades remuneradas que muchas veces los hombres creen que no son su competencia ¿verdad? es solo actividad de la mujer labores domésticas que están ahí segmentadas hacia el género femenino sí o que piensan que cuando las realizan están ayudando cuando realmente es responsabilidad compartida eso es terrible y a mí siempre me ha llamado la atención ¿verdad? que por decirlo así como para pongamos entre comillas empoderar a las mujeres nos enseñan a tener las actitudes vamos a ver despreocupadas de los hombres o sea para que una mujer se empodere entonces ella tiene derecho a dejar a los hijos votados a irse con las amigas a tomar a digamos a hacer actividades que son súper estereotipadas de los hombres ¿verdad? que eso es el hombre pero lo que deberíamos enseñar es a los hombres a tomar esas actividades de cuido y de labores domésticas a las que nos han relegado a nosotras durante toda la historia de la humanidad sí es cierto es cierto porque de hecho creo que por ahí tal vez se agarran varios sectores críticos al feminismo diciendo es que lo que quieren es y respaldan su discurso en este tipo de cosas que se han enseñado sobre este empoderamiento erróneo ¿verdad? que es lo que interpreto que estás diciendo este que de hecho es bastante interesante como de ahí en una mala praxis por así decirlo del empoderamiento femenino se respalda todo lo que es el machismo del patriarcado para decir el feminismo está mal cuando en realidad han hecho un montón de cosas bien a lo largo de 300 años aproximadamente entonces es como de ahí es una situación entre todo un globo de una reivindicación de derechos que ya por eso lo quieren tirar abajo nada más porque hay un par de cosas que no les agradan sin contar con que hay otro montón de cosas que al machismo no le gusta ¿verdad? de la feminidad y el feminismo yo quiero yo quiero continuar este tal vez haciendo bueno sabemos que este programa es de derechos humanos y hablamos de todos estos temas sociales y algo que yo quiero mencionar es precisamente y bueno para quienes nos escuchan ya lo comentamos un poco ahorita en la pausa sobre si se violentan los derechos de las mujeres ¿verdad? se están violentando los derechos de las personas y los derechos humanos son para todas las personas son inmovibles irrevocables etcétera etcétera teniendo esto claro el que haya un derecho para los hombres y no para las mujeres o que los hombres tengan acceso a algo y no a las mujeres ya no es un derecho entonces ya eso sería privilegio ¿verdad? entonces de este supuesto yo parto que el violentar derechos de las mujeres es violentar los derechos humanos como tal entonces bueno no sé si en base a esto tal vez Paula quiera comentar algo de lo que mencionamos así brevemente en el corte para que quienes nos escuchen sí claro bueno con esto del derecho ¿verdad? la doctrina del derecho como vamos a ver como tutelar de los derechos de las personas en general a mí me genera mucha desconfianza realmente ¿verdad? porque vamos a ver el derecho no es nada neutral ¿verdad? el derecho parte de una presunción de igualdad pero no trata todo el mundo como igual y es precisamente porque parte de una perspectiva androcéntrica quienes fueron los que plantearon el contractualismo en el cual los estados modernos se basan ahora fueron hombres blancos adinerados sin ninguna discapacidad que incluso partieron de una perspectiva masculina para decir que eran los parámetros del ser humano ¿verdad? cuando hablan de todo el mundo en realidad se refieren a ellos en particular ¿verdad? como lo pudimos ver en la revolución francesa pregonaban que se necesitan derechos para el hombre pero al mismo tiempo no les importó como que las mujeres siguieran en una posición de subordinación con respecto a ellos entonces vamos a ver el derecho como una doctrina para resolver el problema de la desigualdad estructural como que es muy incongruente para mí en ese sentido ajá sí entiendo yo bueno yo comprendo los vacíos este o las imprecisiones a la realidad que tiene el derecho y tal vez creo que es a eso a lo que te estás refiriendo sin embargo yo creo que el derecho como tal es y yo también soy crítico en ese sentido creo que es muy idealista y muy reduccionista idealista porque en ciertos momentos es usado como un discurso para darle igualdad a todo el mundo pero también es reduccionista porque no contempla todas las peculiaridades de ciertos grupos sociales entonces yo creo que sí hay que darle una significación a lo que son los derechos y más con mayor peso lo que son los derechos humanos porque todos hablamos de los derechos humanos están pero no se cumplen entonces eso es bueno precisamente este programa y el proyecto que hacemos en Fundación Ciudales de Libertad es eso tratar de que sí se cumplan ¿verdad? pero claro si partimos del derecho como tal yo estoy completamente de acuerdo contigo Paula sin embargo creo que sí tenemos que darles tal vez esa resignificancia a los derechos y a los derechos humanos siguiendo con eso tal vez de la resignificancia ah bueno ibas a comentar algo Pau no no tal vez agregar que bueno todo es muy complejo ¿verdad? muy abstracto pero si algo es cierto es que las opresiones sí son muy concretas y materiales ajá ajá es cierto bueno eso 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 me gustó de hecho bueno no me gustó me parece un enunciado bastante real bastante fuerte y me alegra que lo mencionemos acá porque así nos damos cuenta de que sí hay que hacer cosas y lo estamos reconociendo en esta misma línea tal vez para ir cerrando un poco yo quisiera que habláramos sobre este el papel actual y tal vez la preguntaba para ustedes dos chicas porque yo soy hombre yo no soy una víctima tan tajante del machismo ni del patriarcado y es el papel de ustedes como mujeres ahora en esta tercera ola o cuarta como queramos ver la verdad del feminismo este ¿qué pueden decir ustedes a otras chicas que nos estén escuchando y a otros más hombres también que no sigan replicando el patriarcado o no sé ¿qué es lo que harían? lo que trato de sintetizar acá en toda esta hablada de papaya que me estoy echando es básicamente ¿cuál es el papel de las juventudes en el feminismo? ¿el papel de ustedes mujeres jóvenes? ¿qué se puede hacer ahora? ¿dónde acudir? ¿dónde no acudir? porque creo que tal vez es muy abstracto para ciertas personas decir bueno yo me considero feminista pero no sé cómo cómo cooperar cómo ayudar al colectivo qué qué tipo de feminismo soy no sé etcétera entonces creo que la pregunta es muy abierta pero tal vez me gustaría dar una aproximación para quienes nos escuchan que quede que quede algo ahí como un consejo un tip ok yo siento que vamos a ver cada proceso es como muy único y específico ¿verdad? entonces siento que la decisión de por decirlo así embarcarse en alguna corriente del feminismo o identificarse con una es algo sumamente subjetivo a pesar de que la teoría feminista no es una teoría de las subjetividades y los deseos sino que es algo sumamente material este el hecho de identificarme con determinada corriente va a depender de mis afinidades ideológicas y también contextuales entonces en ese sentido este yo le diría como a cada mujer que quiere como este identificarse con una corriente en específico que esto implica como todo un proceso de introspección ¿verdad? y que o sea es una vivencia muy personal y nadie debería como influenciarlo o sea obviamente puede tomar referentes teóricas este o referentes de los diferentes movimientos sociales que están habiendo actualmente pero que al final es una decisión muy personal ¿verdad? y con respecto a las juventudes este lo que nos queda es desaprender porque vamos a ver la forma de relacionarnos en esta parte del mundo ¿verdad? en Costa Rica es sumamente patriarcal pero eso no quiere decir que porque ya este existe ese sistema lo tenemos que dar por sentado es nuestra obligación cuestionar ¿verdad? y de construir todo este sistema que nos afecta principalmente a las mujeres pero en realidad nos afecta a todas y a todos ¿verdad? el patriarcado ha logrado penetrar todas las relaciones humanas y las afecta de formas distintas ok ok muchas gracias yo con esto que dijo Pá bueno yo soy súper recuerdo en todo ¿verdad? y quería compartir una experiencia que me pasó hace poquito yo estaba hablando con mi sobrina de 10 años porque a ella le interesan mucho todos estos temas y ella llegó solita a la conclusión de que básicamente es volver a educarse o sea volver a educarse de deshacer todo lo que uno tenía en su mente como lo que era la norma es así porque es así porque el mundo funciona así y así tenemos que seguir todas las reglas y me impresionó mucho porque como ella solita tan pequeña ¿verdad? pudo llegar a esa conclusión y a veces mucha gente adulta no es capaz de ver de ver más allá y decir no es que aunque yo haya hecho esto toda mi vida y haya replicado no significa que esté bien o sea porque el mundo funciona de una manera no significa que es de la manera correcta entonces me parece muy importante eso de volver a educarse es una construcción total que hay que hacer de ese pensamiento que nos han inculcado desde toda la vida desde el inicio de la historia desde siempre para poder eliminar todas estas conductas represivas hacia grupos entonces eso sería ok ok no gracias a las dos de verdad y disculpen ahí tal vez si la pregunta es un toque muy personal o tal vez muy intrusiva que esa no era jamás la intención verdad era más que todo para fines de aprendizaje para el programa yo creo que esto de desaprender que menciona Valentina aplica también para los hombres este Dima es desaprendamos esas conductas que que terminan siendo violentas y quitémonos esa espina del protagonismo que tenemos implantada porque no todos somos nosotros no somos el centro del mundo entonces dejemos esas actitudes desaprendamos la forma en la que vivimos nuestras masculinidades para para cerrar primero bueno yo si reconozco que este programa nos quedó corto hay bastantes temas que me gustaría volver a abarcar con Paula entonces de ahí esperemos un segundo o inclusive tercer programa futuro con Paula Rodríguez acá presente y este quiero agradecer primero a Pau verdad por la disponibilidad por todo lo que lo que vino a exponer y y de verdad estoy completamente agradecido también a vos Valentina por acompañar por todas tus preguntas todos tus aportes de verdad muchísimas gracias este bueno vos siempre tenés esos comentarios yo se lo cuento muy muy buenos y quiero agradecer agradecerte por eso quiero agradecer a todo el equipo de Derecho al Cambio quienes han trabajado en preproducción postproducción este gracias al equipo gracias a Fundación Ciudad de Libertad y este no sé si tal vez quieran decir unas palabras finales para terminar el programa de hoy bueno yo quisiera agradecer verdaderamente a vos y a Valentina por el espacio de verdad fue demasiado llenador y muy interesante también conocer la perspectiva tuya que sos hombre verdad y la de Valentina por supuesto que ella es una feminista increíble y de verdad muchas muchas gracias me parece como que es de verdad a pesar de que pudimos compartir de manera muy puntual y sintética este rasgos del feminismo porque en realidad son 300 años que no se pueden condensar como en tan poquito tiempo pero siento que que fue un espacio como lo he reiterado varias veces de mucho aprendizaje y espero de verdad haber hecho aportes que contribuyeran a a a el proceso de ustedes y de las personas que los escuchan muchas gracias claro claro que lo hacen claro que sí aportes muy buenos por lo menos a mí ya me dejó pensando todo el día este Valentina no yo quiero agradecer bueno este espacio verdad creo que fue bastante provecho yo personalmente aprendí muchísimo porque igual yo siento que uno tiene que estar educándose constantemente y digamos porque yo a pesar de que considero que sé del tema nunca es suficiente verdad siempre hay que tratar de ir más allá y no muchísimas gracias a Pau de verdad súper increíbles todos los aportes y a Thomas y a todos muchísimas gracias bueno no este yo yo con gusto yo siento que en realidad yo no hice nada aquí pero pero no acá estamos esto para que nos escuchan esperen esperennos en plataformas digitales ya están saliendo los demás programas gracias a a la gente que ha estado ahí apoyándonos que han enviado mensajes me encantó el programa este al apoyo en redes sociales se agradece mucho y bueno este es el programa de hoy creo que hemos tenido conclusiones bastante interesantes con respecto al papel de los hombres y lo que podemos hacer las mujeres bueno pueden hacer las mujeres disculpen pero eso sería gracias por sintonizarnos y nos vemos bueno nos escuchamos en el próximo programa de Derecho al Cambio chao escuchaste Derecho al Cambio tu programa sobre derechos humanos gracias por sintonizarnos y le esperamos en el siguiente programa siguiente programa